Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos este último bloque de la información, hablamos en esta oportunidad con Daniel Ruiz, productor del departamento de Florida de San Andí Grande, directivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Hubo un planteo por parte de la Gremial de Productores al Ente Energético, esta es la situación. La preocupación nuestra viene por el lado de cuando aparecen estos fenómenos climáticos, hay mucha gente que no tiene generadores, los generadores están, algunos en algunos casos obsoletos, son chicos, la lechería ha crecido mucho, ha cambiado los tanques, ha cambiado las máquinas y los equipos. Y hoy día queremos hacer o que la gente haga alguna renovación, nosotros estamos haciendo un sondeo con encuestas hacia los productores para ver si tienen equipos, si necesitan equipos, y tratar de encontrar algo con ustedes, que ya hemos tenido reuniones y las seguimos. Hay algunos avances, en los próximos días podemos tener alguna respuesta mejor o algo que nosotros podamos plantear o que ellos nos escuchen y ver qué solución nos pueden dar, no solo el tema de los cortes y todo, de mejorar los servicios, que siempre estamos pendientes de eso, que nosotros queremos mejorar los servicios también. Claro, pero además el costo por no tener energía, por un corte de luz, puede ser importante para el tambero, ¿no? Y más que importante, ¿no? La calidad del azure de las vacas con un ordeñe que no se efectúa, pasa a ser, puede ser hasta dramático, ¿no? Desde la baja de la producción hasta la vaca que se deteriora y termina no sirviendo, ¿no? Más titis, cosas de esas, y bueno, está, nosotros queremos seguir avanzando en estos temas, ¿no? En caso de contar con equipos, en esa oportunidad ustedes estarían financiando, ¿no? Buscar una financiación acorde. La gremial lo que quiere es eso, ¿no? Buscar una financiación acorde, solucionar el tema al productor y bueno, y que el beneficio sea para, no solo para los productores, sino para UTE también, porque cuando hay un corte después tenés que salir, la UTE tiene que salir de apuro a solucionar todo, que a veces es entendible cuando los problemas son grandes o es en todo el país, no sabés a quién vas a elegir para arreglarle primero. Y bueno, nosotros tenemos que darle la oportunidad a nuestros productores de que solucionen el tema, ¿no? La lechería es una cosa que tenés que ordeñar tarde y mañana y no solo la lechería, ¿no? Hoy día existen los riegos, existen las tomas de agua, existen todo, las piletas de cantación, los excluentes y todo tiene que funcionar, no es solo que tenés que ordeñar, todo tiene que funcionar y bueno, queremos encontrar una solución para todas esas cosas y en eso estamos, ¿no? Daniel, con el último temporal hubo una pared importante, ¿no? Sí, sin duda hubo gente, nosotros que tenemos gente por todo el país que nos aporta datos, en Tacuarembó hubo lugares que hasta seis días estuvo sin luz, ¿no? Y como se pudo, la gente con algún generador que tenía alguno, ordeñaba y solucionaba el tema préstandolo para aquí, para allá, pero digo, no es tan fácil, ¿no? Si no se tiene en la casa hay que entender que tenés que tener el generador en el establecimiento para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo está la cosa allá por San Andrés Grande? ¿Llovió alguna cosa? ¿Llovió? Igual hace falta, ¿no? Sí, está, hacía falta, hasta el 15 de enero veníamos con un agua poca, ya algo había solucionado, del 15 en adelante, bueno, explotó todo el tema comida, todo, y la verdad que viene muy bien ahora. Ahora se está, ya se están sembrando las avenas en la zona, muchísima gente, uno encuentra a los productores, conversa con ellos y están todos entusiasmados y hasta por el mismo valor de la leche, ¿no? Tratar de salir a producir ahora en el otoño como se debe, porque en realidad los productores lo que más sabemos es producir leche, y bueno, hay que prepararse, hacer comidas y producir para que la cooperativa y todo lo, que sea todo bueno, ¿no? Señores, dejamos hasta la información agropecuaria en esta mañana de jueves, nos reencontramos mañana a 7 y media de la mañana aquí en la pantalla de Canal 5 y en el informativo central, hoy a las 19 horas aquí en el canal. Señores, buena jornada para todos, gracias por los mensajes que llegan al teléfono de la producción. Que tengan ustedes una muy buena jornada.